El plan maestro de infraestructura con el que se busca priorizar y apoyar financieramente los principales proyectos que ejecuta el gobierno central ya es un hecho, pues este jueves los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo lo entregaron a diferentes funcionarios del estado. Bueno, la inversión total son de 2 billones de dólares del plan maestro que nos han entregado, obviamente este plan maestro es de corto, mediano y de largo plazo. Una parte de estos proyectos, de hecho ya se han estado trabajando, el de la carretera de los Chorros, el de Sur City, por ejemplo, que es del Obispo Alzonte, que son inversión pública tradicional, pero hay otros proyectos como por ejemplo la construcción de un anillo periférico en la ciudad para evitar que la carga entre por la ciudad y pueda bordear, por ejemplo, en una nueva carretera alternativa. Esos son proyectos que pueden ser estructurados como un asocio público privado. En la entrega del plan maestro de infraestructura también participaron diferentes agremiados de la empresa privada. De hecho el plan maestro del Banco Interamericano de Desarrollo no solo se habló y no solo se dialogó con las instituciones públicas, sino que también hubo un diálogo con la empresa privada para ver los proyectos priorizados. De hecho ya lanzamos dos asocios públicos privados, el de la terminal de carga del aeropuerto, el de la iluminación. Con esta herramienta de planificación estratégica, las autoridades gubernamentales buscan inversión extranjera. Según la comisionada presidencial Carolina Recinos, el proyecto impulsará el crecimiento económico posicionando a El Salvador en la región. Los mercados, según el análisis que hemos hecho esta mañana y lo hemos hecho muy a profundidad, no registramos curvas atípicas, registramos todo con normalidad y el índice que registra la percepción de riesgo país, al contrario, está a nuestro favor porque vamos mejorando. Los representantes del BID informaron que el plan es financiado mediante una cooperación técnica no reembolsable, visión integral y de largo plazo. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.